Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica, pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de dar la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca los principios y la dignidad, no tienen precio, no se negocian.